Ayer, amigos, en la Fórmula 1 se hizo historia, se hizo historia porque fue la primera vez en la que tres pilotos hispanohablantes ocuparon las tres primeras posiciones de la parrilla. Checo Pérez primero, segundo, Fernando Alonso y tercero, Carlos Sáenz. No fue la clasificación más normal de la historia, pero tampoco fue una auténtica lotería que decantara la lluvia, como por ejemplo pasó con la pole de Kevin Magnussen en el año 2022 en Brasil, que aquello sí que tenía asteriscos a reventar. Esta clasificación, dentro de que evidentemente pasaron cosas, y comentaremos luego la bandera roja de Leclerc, no deja de entrar dentro de unos cánones de cierta normalidad. Checo Pérez lleva el mejor coche de la parrilla, Fernando Alonso lleva uno de los cuatro mejores coches de la parrilla y Carlos Sáenz lo mismo, pero no deja de ser meritorio, especialmente en el caso de a lo mejor Checo Pérez y Carlos Sáenz, que no son los primeros espadas de sus equipos, que estén por delante de ellos y que además consigan ser primero y ser tercero. Estoy muy contento porque al final lo que pasó ayer es historia, es historia de la Fórmula 1 y es algo que a todos los aficionados hispanohablantes a la categoría nos debería llenar de cierto orgullo, más allá de cómo de patriota seas, es bonito ver que en un deporte predominado por completo por la cultura anglosajona, pues ayer se hablaba más español que en otras ocasiones, ¿no? Y curiosamente en un circuito como Miami, que es un sitio en el que, según se cuenta, ¿vale? Yo nunca he estado en Miami, no conozco a nadie de Miami, si hay alguno de la caja de comentarios que viva cerca o que viva allí, que me lo confirme, es un sitio donde a día de hoy se habla casi más español que inglés, ¿no? Por toda la cantidad de latinos que se encuentran en este estado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es bonito, ¿vale? Es bonito... ¡Ey! Costilado al micro. Es bonito que esto suceda, es bonito que de vez en cuando, ¿no? En una Fórmula 1 tan establecida en torno a la figura de la cultura anglosajona, pues lleguen tres pilotos hispanohablantes a, como dirían los mexicanos, romperles la madre, ¿no? En fin, que Fernando Alonso, Carlos Sainz y Checo Pérez ocuparan las primeras posiciones para la clasificación, ¿vale? La carrera es en un rato, la carrera la vamos a ver todos en un rato, pero me apetecía dejar un poquito constancia de este hecho histórico, ¿no? Como lo hice con Magnussen en su día, su quali, de algo que, aunque yo creo que se puede volver a repetir, porque, insisto, tienen los tres pilotos, los materiales suficientes como para que esto vuelva a suceder, es bonito siempre recordar la primera vez. Pero la clasificación de Miami no fue solo esto, ¿vale? Vamos a hablar de algunos detallitos más, porque fue una clasificación marcada por la evolución de la pista, ¿vale? La evolución del neumático en la pista, la evolución de los tiempos, ¿no? Y nos dejó muchas sorpresas en la Q1, de hecho nos dejó la gran sorpresa que es Lance Stroll quedando decimoctavo, ¿vale? Se confiaron con él en Aston Martin para salir solo con un juego de neumáticos y conservar otro juego para la Q3 nuevo y les salió muy mal la jugada, tan mal que saldrá decimoctavo, ¿vale? Por delante de Oscar Píaz, Tricón McLaren, que también fue una excepción grande lo de McLaren porque se les vio muy fuertes en libres y desde Baku, desde esas mejoras de Baku, en las que decía mucho Estela, este es el coche que queríamos tener al principio de temporada, pues ha sido como un pequeño paso atrás, ¿vale? Que, bueno, ya veremos cómo lo solucionan en carrera, parecía que podían ser el mejor del resto, el mejor de fuera del top 8 y ahora mismo Alpine les ha comido bastante la tostada, al menos en clasificación. Veremos en carrera. Logan Sargent, que es su gran premio local, porque además es de cerca del circuito, pues no pudo hacer otra cosa que cerrar la parrilla. Yuki Sonora también cayó y, como decíamos, Lando Norris, que incluso con el McLaren malo era capaz de hacer ciertos milagros en clasificación, pues no pudo ser más que decimo sexto, dando la sorpresa para mí del día, casi una de las sorpresas. Una sorpresa, perdón, es que malo no se le está a cuarto. Entonces, esa es una sorpresa. Con un Nick Debris que consiguió pasar a su primera Q2 y quedó decimo quinto, ¿no? Después, hay que comentar también un poquito el drama de Lewis Hamilton. No estaba bien Mercedes en los libres, ¿o no los lideraron? Y todos pensamos un poquito de, uy, Mercedes, ¿de qué va? En los libres 3 se empezó a oler el drama, lo que pasa es que también se olía un poco con Aston Martin. Y luego, finalmente, en la Q3, George Russell entra de casualidad, de casualidad, y Lewis Hamilton se queda fuera. Pero no se queda fuera el once, se queda fuera el décimo tercero. Es decir, Nico Hulkenberg con un Haas o Alexander Albon con un Williams, que es hasta raro ver a Albon caer y no llegar a la Q3, ¿no? Con un Williams, pero esto es otro tema. Quedaron por delante del piloto británico que no estaban nada contentos, ¿vale? Las diferencias son mínimas, ¿eh? La diferencia con Nico Hulkenberg no llega a la décima y la diferencia con Albon apenas es una décima y algo. Pero no deja de ser raro que Hamilton, que siempre ha sido también un piloto muy fuerte en clasificación, pues pierda, no con su compañero, sino que pierda en no pasar a una Q3, ¿no? Es verdad que no se ve aquí a Mercedes tan fuerte como se la vio, por ejemplo, en Australia, ¿vale? Ya en Baku vimos que no iban tan bien, pero este gran premio parece que van a tener que centrarse más en pelear con Alpine que con Aston Martin, Ferrari y Red Bull. ¡Veremos! Mercedes es muy de repente estar el domingo al ritmo del resto y no explicarte por qué. Pero yo diría que ahora mismo la pelea por el tercer puesto del podio está más entre Fernando Alonso, Carlos Sainz y Leclerc que entre Russell Hamilton y... O sea, me extrañaría que Russell y Hamilton se sumaran a esta pelea de tú a tú por ese tercer escalón del podio en circunstancias normales, ¿no? Pero veremos qué sucede. Y luego vamos a hablar de lo que realmente decantó toda esta clasificación, ¿vale? Típica Q3 en la que los pilotos salen a hacer el primer intento de la carrera, ¿vale? Y bueno, pues se consiguen unos ciertos tiempos, tal. Entre ellos, Max Verstappen. Para mí comete un error, Max Verstappen. O sea, evidentemente la clasificación hay que tener suerte, ¿vale? En la fórmula no hay que tener suerte y si no que se lo pregunten a Fernando Alonso que podría tener 6 o 7 títulos mundiales, ¿ok? Pero, aparte de la suerte, de que la tengas o no, creo que hay que ser un poquito más inteligente. Me explico. Verstappen, en su vuelta, en su primera vuelta, para intentar conseguir tiempo, cometió un error, ¿vale? Y después de cometer ese error, anuló por completo la vuelta. La abortó. Decidió priorizar volver rápido a boxes para que se lo cambiaran rápido, para que le cambiaran rápido a los neumáticos y tener otro intento, ¿vale? Sin embargo, y curiosamente, Leclerc en su primer intento también comete un error, pero decide ir hasta el final y completar una vuelta que le colocaría séptimo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en la última tanda, en los últimos intentos, a falta de 2 minutos o 2-3 minutos de finalizar la sesión, empiezan todos a marcar su vuelta rápida. Mientras tanto, Checo Pérez había conseguido el mejor tiempo. Fernando Alonso, el segundo mejor tiempo con neumático usado, se quedó a 3 décimas. O sea, yo creo que la distancia más corta que ha tenido con la pole en muchísimo tiempo, Fernando Alonso, a 3 décimas de Checo Pérez, con neumático usado, ¿vale? Que si hubiera dado esta vuelta con neumático nuevo, igual teníamos una alegría. Y Carlos Sainz se queda tercero. Kevin Magnussen se queda cuarto, ¿vale? Pierre Gasly quinto. Russell sexto. Leclerc séptimo. Y Ocon octavo, ¿vale? Que tampoco había hecho una vuelta buena, pero había intentado cerrarla. La vuelta de Leclerc es muy mala porque, insisto, comete un error en esa vuelta. Vale, ¿qué pasa en el segundo intento de vueltas rápidas en Q3? Que Leclerc pierde el control del coche en la zona revirada. Bueno, es una zona complicada, de curvas muy rápidas, donde puedes perder el coche, ¿no? También le pasó el otro día. Pierde el coche. Leclerc se va contra el muro, bandera roja. Justamente Leclerc era el primero de los que iban a buscar tiempo. La bandera roja salió a falta de dos minutos y algo, creo, escasos. Evidentemente, sesión cancelada. Ya no daba tiempo a rodar más. ¿Qué pasó con esto? Botas, que no tenía tiempo. Décimo. Verstappen, que no tenía tiempo. Noveno. Y Ocon, no le dio tiempo a mejorar, que era el que iba detrás, también se quedó en esa octava posición. Que viendo el percal y viendo que su compañero está a quinto Gasly, seguramente le diera un poquito de rabia, ¿no? Aquí hay un problema, ¿vale? El único problema que veo aquí es el de que Leclerc vaya a salir en la carrera de hoy séptimo. Por delante de Verstappen, de Botas y de Ocon. Yo lo he dicho siempre, cuando Leclerc, que ha conseguido varias veces poles tras estampar su coche, nunca diré de forma intencional, pero tras estampar su coche y provocar una bandera roja, no puede ser que el piloto que provoca una bandera roja tenga un beneficio. En este caso, Leclerc no se lleva la pole, pero sí un séptimo puesto. Sí que Leclerc va a salir por delante de Verstappen. Eso no es justo. No es justo que el piloto que provoca una bandera roja y evita que el resto puedan mejorar sus vueltas, tenga cierto beneficio y no tenga algún tipo de castigo. Yo no te digo que le sancione si le hagas salir desde el pitlane, pero mínimo quítale el tiempo y que salga el último de esa sesión. Mínimo, que menos, ¿no? Pero bueno, es mi manera de ver la Fórmula 1. Tenéis muchos vídeos hablando de este tema. Con la última pole que consigue Leclerc con estas banderas rojas. Dije lo mismo. Y no es por Leclerc, ¿qué? Me da igual el piloto que sea. Si fuera Fernando Alonso lo diría también, ¿vale? No me parece justo que el piloto que provoca una bandera roja, aunque no sea intencional, pueda tener algún beneficio de ello. No puede ser, porque al final conseguimos que el segundo intento del piloto que tiene la pole sea gratis. Si consigue mejorar su tiempo, guay. Y si se va contra el muro, coño, hasta mejor, porque evitas que el resto mejoren. No está bien, no es correcto, ¿vale? Es mi opinión siempre con este tema. No ha cambiado en todo este tiempo. Kevin Magnussen se quedó cuarto, ¿vale? Esto es muy de... Es tan de Kevin Magnussen y es tan de Haas. Kevin Magnussen, que está haciendo una temporada claramente peor que Nico Hülkenberg. Coge este fin de semana y cuarto. Se mete cuarto. Con sus asteris, con lo que tú quieras. Pero se mete cuarto, ¿vale? Y justamente Nico Hülkenberg es el que más ha fallado de los dos. Espectacular. Me alegro mucho por Kevin Magnussen. Me cae genuinamente bien. No me explico por qué. Y luego, evidentemente, la historia, ¿no? Bueno, el tercer puesto de Carlos Sainz, el segundo puesto de Fernando Alonso y la primera posición de Checo Pérez. Necesitamos un Checo Pérez que le sonría la suerte de vez en cuando. Creo que aquí le ha vuelto a sonreír, ¿no? Evitando que Verstappen pueda marcar una buena vuelta por la bandera roja de Leclerc, ¿no? Le está sonriendo la suerte un poquito a Checo Pérez. Y a mí, ¿qué queréis que os diga? Me está recordando un poquito, lo digo siempre, a la situación de Nico Rosberg y Hamilton en 2016. Son dos casos distintos, evidentemente. De hecho, yo creo que Nico Rosberg era mejor que Checo Pérez en comparación con Hamilton. Pero aún así, creo que empieza a haber similes en los que yo elijo creer, ¿vale? Elijo creer. Y después, Carlos Sainz me alegro mucho verle al nivel de Australia. No te digo al nivel de 2021, pero sí al nivel de Australia. De estar durante todas las sesiones de libre cerquita de Leclerc. De hecho, por delante es la mayoría. Y luego, no fallar. No fallar. Es verdad que no tuvimos el segundo intento de Quali, que a lo mejor Leclerc le habría superado. Pero bueno, no lo sabemos porque se comió el muro. Entonces, me gusta ver a Carlos Sainz cerquita de Leclerc otra vez, ¿vale? Porque al final es donde tiene que estar. No era normal la diferencia que vimos en Baku. Y me gusta verle que, bueno, le sonría también la suerte un poquito, ¿no? Que de vez en cuando tú puedes ser un poquito mejor, un poquito peor que tu compañero. Pero muchas veces es más la suerte la que te puede decantar una posición en el campeonato que la propia habilidad, ¿no? Que se lo pregunten a Esteban o con el año pasado, que quedó por delante de Fernando Alonso. Me alegro mucho por Carlos Sainz, que recupere confianza, que veamos una buena actuación suya mañana. Me alegro muchísimo por Fernando Alonso, que también le sonrió un poco la suerte, ¿no? Porque otras veces en otros equipos le ha pasado a él lo de que el equipo se confíe, no le saque a pista y se quede fuera en Q1 por querer conservar un neumático o lo que sea. Les está sonriendo la suerte a los pilotos hispanohablantes y yo espero que esto signifique cositas. La carrera es en un rato, ¿vale? Vamos a disfrutarla todos. Hay algo de previsión de lluvia. Por mí, ojalá que llueva, porque creo que sería un factor que ayudaría a Fernando, en tanto que le eliminarías el factor de res a Red Bull y, por ejemplo, a Verstappen le iba a costar mucho más remontar, pero lo normal, incluso con lluvia, es que Verstappen no tardará mucho en llegar a posiciones de podio. Aún así, ojalá llueva y si no llueve, pues mira, disfrutemos de lo que nos dé el circuito de Miami, que sin gustarme mucho hay que decir que tiene su aquel, tiene su aquel. No es un circuito tan odioso como me gustaría recorcer. Y nada más, hasta aquí el vídeo de la Quali, que disfrutemos todos de la carrera, que tendréis mañana apuntes de la carrera, que igual esta noche hacemos un directo después de la carrera en la Plataforma Morada para hablar un poquito de lo que pase. Y nada, que un besito y que os suscribáis. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!